Hola, mi nombre es Andrea Bringas y interpreto el papel de Gloria en la obra Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas de la Compañía de Teatro de Carne. Pues que vengan a verla, es una obra cómica, una obra muy divertida que trata de tres mujeres que son totalmente diferentes y que esto mismo que tienen diferente cada una es lo que las une. Es nuestra cuarta función.